Bueno, pues Tangente es un grupo cooperativo que está compuesto por 14 entidades, principalmente cooperativas de trabajo asociado, que desarrollamos proyectos y servicios multidisciplinares de carácter innovador y estamos especializados en dos líneas, en dos ámbitos específicos, que son servicios para la ciudadanía y servicios para la sostenibilidad. Nuestro recorrido como grupo proviene de hace ya bastantes años en los cuales nuestras empresas han venido colaborando en el desarrollo de distintos proyectos y servicios, entre los que hemos ido agrupando nuevos enfoques y unas líneas muy específicas que hemos creado han sido servicios agrotológicos. En eso compartimos un enfoque de atención específica hacia el consumo de proximidad, como una línea de trabajo. Bueno, yo creo que actualmente la sociedad está demandando diversas necesidades, inquietudes y la sostenibilidad es un parámetro fundamental en el desarrollo de cualquier actividad económica. Tenemos que ser conscientes de que cualquier empresa no solo debe buscar una rentabilidad económica de sus actuaciones, sino que debe tener una responsabilidad y una rentabilidad integral en la que confluya en la rentabilidad económica, social y ambiental. Y en ello hay nichos de actividad económica, en este caso vinculados con el consumo, en el que se están demandando otras pautas, otras maneras de consumir en distintos sectores.